El presentativo de, claro, y si vean el quilombo que tengo acá, bueno, no importa, este es el momento de la información que no le interesa a nadie, pero de todas maneras lo vamos a compartir con ustedes. Hablamos de Gran Hermano, después saludamos a la gente de La Verdad de la Milanesa, a ver, me voy a acordar, pero el primer eliminado fue el señor, el amigo de Guillebota, Tomás Holder, que fue el primer... Tomás Holder, chau, chau, adiós. Chau, chau, adiós. ¿Qué le pasó? Y se marchó. ¿Qué le pasó? Encima, pará, ¿ustedes lo vieron? No, 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 no. Esperé, quiero que me lo cuentes vos. Dato, bueno, recuerdan que eran cuatro nominados en su momento, Martina salva a Alfa, lo salva, lo saca de placa. El primero que zafa de esta eliminación en el día de ayer fue Marcos, que dijo, gracias a Dios, esto fue obra del señor, ¿no? Porque él es muy religioso. Claro. Claro, no fue la gente, fue el señor. Dios no estaba con la guerra de Ucrania, ahí, a ver cómo lo resolvía. Dios está en la hermana de Argentina, ¿entendés? Lo entendés, lo podés comprender. Bueno, y quedó Agustín con Tomás. Efectivamente, Tomás, el voto era negativo, así que votaron para que se vaya. Sí. Agustín yo lo vi muy contento, pero quiero decirle que Agustín no es que le ganó a Tomás, sino que la gente no lo quiere a Tomás. Era algo personal. Él se lo mostraba después en la cámara y iba haciendo con la manita. Agarro, se la paso, Messi. Agarro, se la paso. Una cosa así. No. Ahí va. Bueno. Ese fue el festejo cuando se enteraron que... Agustín, lo esperamos ya. Tomás en el piso. Despídanse de Tomás. Tomás. Chao, Tomás. Tomás por dección del público. Es el primer eliminado. Chao, el primer eliminado. Él dice algo como no pensaba que iban a festejar tanto. Una cosa así, dice... Pará, y él sale del túnel con Robertito, lo recibe y se corta la luz. O sea, hay una cuestión energética terrible ahí. Claro. Claro, se corta la luz, vuelve Santiago del Moro, no sé qué, y después vuelven, pero se corta todo. Como hasta... Había un meme, hay una catarata de memes que después los vamos a repasar en Resentidos. Sí. En donde decía hasta el universo lo rechazan. Una cosa así, ¿viste? Fue muy gracioso. Pero bueno, fue el primer despedido de la casa. Totalmente indignados. Sí. Los rosaguinos con este representante. Lo voy a extrañar. Quiero que estén con la cabeza arriba. Aparte, bueno, hay muchos memes porque dicen, bueno, llegamos hasta acá y es una semana, básicamente. Llegamos hasta acá juntos, tuvo una semana. Claro, claro, los memes hacen referencia a eso. Pero bueno, lo que yo también le quería decir es que circulan cifras, porque estuvimos hablando de eso en Resentidos también, pero ahora sale otra nueva, otro nuevo número. ¿Sobre? ¿Qué dicen? O sea, es información que... Dicen. Dicen, en teoría, esta información sale de lo que es del seno del programa. Dicen que cada competidor recibirá 180 mil pesos por semana dentro de la casa. Es una banda. Es un montón. Bueno, pero no va a ser lo mismo dentro de unos meses. Claro, nosotros con Joey manejamos otro presupuesto. No, porque van a creer el dólar gran hermano en breve. Ah, claro. No, pará, pero esto dice una cifra que podría ser revisada más adelante si el ritmo inflacionario sigue como en la actualidad, marcando números entre 6 y 7% mensual. Bueno, ¿qué se adapta? Los sueldos no, pero ellos sí, chicos. Bueno, hay que ver. Yo manejaba otra cifra, lo habíamos dicho. Eran, creo que... ¿Qué manejabas? 45 mil pesos por semana. Y después dicen, no, es poco. Pero yo digo por semana. Es poco. Es poco. Porque, aparte, claro, el que gana, imagínate toda la guita que se lleva, chicos. Es un montón. Un montón de platita. ¿Me entendés? Pero bueno, eso fue lo de Tomás Holder. Hay un temita, porque Tomás Holder, viste que él se vendió como homofóbico, recuerdan. Sí. Bueno, y dentro de la casa, él tuvo una frase donde fue muy repudiado en redes sociales. Estaba hablando con uno de sus compañeros y dice, qué suerte que no hay ningún pu... ¿No? P-U-T-O Que no hay ningún pu... En la casa, porque ahora mismo, con la calentura que tengo, le estaría pegando. Sí. Ah, bueno. Es un montón. Claro. Obviamente, usuarios de redes sociales pidieron que lo expulsen y demás, y qué sé yo. Yo no sé si tuvo que ver con esto. Sabes que se están pasando un poquito de la raya los jugadores con estas cosas. Quieren ser titular a toda costa. Claro, lo sacaron. El que toma el guante de esto... Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Espera, siquiera Guille vos... No, yo no soy así. Chau, tincho. No, Guille no. Ey, es verdad. Hay que sacarlo... Perdón, Guille. Es muy mala la comparación. Te queremos, pero... No sé, mirá, de acá a un mes, dos meses que haga más calor, vas a venir con una remera blanca y vas a hacer Holder. Para mí no, para mí ni ahí. Perdón, amigo, pero es así. Sí, escuchá, el que toma el guante de esto es Santi Maratea. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Santi Maratea con esto? ¿Qué tiene que ver? Pues, viste que Santi Maratea siempre... Siempre, otra vez, ¿no? Siempre. No hay por qué. No hay por qué. Planta bandera, viste que él es muy justiciero, digamos, ¿no? De las causas de la sociedad. Y él había prometido, dice, si llegamos a 3 millones de pesos para una colecta, una de las tantas colectas que él hace, él filtraba un mensaje de Holder. Mirá. Tuqui, llega. Y vemos acá, yo lo voy a contar para la gente que nos escucha por FM 107.3. 107.3. No te confundas. Bueno, perdón. Hace una captura, evidentemente llega a esta cifra y saca, publica en sus historias, algo que Tomás le había mandado allá por el 15 de junio del 2020. Le contestaba una historia a Santi Maratea diciendo, sos hermoso. Viste, al final. Claro. ¿Está mal? No, no está mal, pero él se planta como uno homofóbico y después de la frase que dijo dentro de la casa, ¿qué le pegaría si habría una persona homosexual? Entonces, él dijo... ¿Qué se va a pegar a sí mismo, entonces? Claro, exacto. ¿Viste cómo nadie resiste un archivo? No. ¿Qué piensan esto de Santi Maratea? ¿Está bien la actitud? Yo creo que se metió en gran hermano Santi Maratea. Claro, capaz que le dio mucha bronca la actitud tan homofóbica de Holder. Y después hay otra foto, no importa si lo tenés tincho o no, que es... Hace como una parodia a Santi Maratea, se saca una foto y se pone dos corazoncitos en los ojos y pone abajo. Holder, cuando sale el personaje y entra a mi insta, pone como haciendo, como matándose de risa de la situación. Así que Holder, no sé qué tan homofóbico sos, la verdad. Y no está mal, digamos. No está mal, digo, el mensaje que le mandaste a Santi. Pero ese personaje que supuestamente sos... No te sirvió. No se entiende, claro. Afuera. La gente lo repudió, no tuvo aguante. Chau, Holder. Chau, Holder. Te mandamos un beso. Pregunta de juego. ¿Tiene chance de volver a entrar? Para mí lo van a hacer entrar. Viste que algunos salen y después vuelven a entrar. Sí, para mí también. O bien lo sacaron para que haga todo el circo afuera, porque hoy ya va a estar en el debate, viste... Yo quiero decir que me mantengo virgen de gran hermano. Bien. No he visto nada. O sea, ¿cuánto lo sostenés? Sí. No, me mantengo virgen. A ver, confieso, sí que por... Ver resúmenes. No, 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 ni siquiera eso, no. Vi twitters donde ponen fragmentos. Cosas, sí. A este Holder lo vi cuando una chica le dice, ¿Vos, Holder, vos crees que... Dice que... ¿Por qué crees que hay apoyo? Ay, sí, sí, sí. Y él dijo, ¿Cómo que hay pollo? ¿Dónde hay pollo? Claro. No, no estoy pensando en la comida. ¿Dónde hay pollo? Y ahí discurí y dije, no, este pibe. Es el meme de los creadores de Tengo aval. ¿Cómo es pollo? Traelo aval. No sé si está eso. Vienen, Tengo pollo. ¿Quién cocino pollo? Decía, yo no comí pollo. Nada que ver. Pero bueno, ahí después hay muchos memes. Esta es la argentina que quieren algunos. Holder también dieron el video resumen que toda la semana estuvo escondiendo comida él y su grupo porque tuvieron el presupuesto, perdieron la prueba semanal y se ve que ya venían viendo algo y se escondían, no sé, maquinitas de afeitar, se las escondían. Escondían atún, escondían toda la comida. Miserables lo creemos, Salomé. Claro, y ahora los memes dice, o sea, Holder guardó la comida para la próxima semana y ya se fue y se duró una semana y está, moría casan ahí, pero bueno, los memes los repasamos más luego. Ahora sí, pasamos a la próxima, Espectacosas, y nos vamos a otro tema que tiene que ver con la China Suárez. La China Suárez estuvo en el programa con Juana Viale, donde lució un espectacular vestido de una feria americana, dice. Bueno, sí, y ella contó que Roger King le cocina, porque estaba Jimena Monteverde en la mesa y le pregunta, che, ¿tenés a alguien Roger King en su pareja? Ah, Roger King. ¿Tro perro? Claro, chicos, un año entero hablando de Roger y el quilombo con María Becerra. Pero no me acuerdo los nombres de las hijas de mi amiga que no me acuerdo de Roger King. Bueno, escuchá, y Jimena Monteverde le pregunta, ¿tenés a alguien que te cocine? Y ella dice, la verdad es que a mí me gusta mucho cocinar, pero fue de sorpresa, nunca me habían cocinado. Yo me fui a una situación, yo me fui a dormir con los chicos, ellos habían comido antes, los hijos, y en el momento en que estaban durmiendo, me despierto, vuelvo a la cocina y parecía que había explotado una bomba atómica por el quilombo que había hecho la cocina, pero que él la había cocinado. Que a ella le... Era como raro, ¿no? Yo nací para comer y para dormir. Ay, qué bueno eso, qué lindo. Qué bien, qué bien. O sea, trabajo, porque no me queda otra, pero... Andale la hermana. Trabajazo, madre. No parás. No, pero me gusta mucho, disfruto mucho de comer. Eso es, qué lindo. A ver, arranco. Comer maris. Voy, voy, así, corta la bocha. Dale. ¿Cómo se sintieron? Súper, muy contenta. Muy contenta de poder acercarles esta receta que la vengo haciendo hace muchos años. Bueno, ahí, no sé con quién estaba hablando ahí, Jimena, pero dice, me cocinó a mí, porque los chicos comen más temprano, y casi lloro. O sea, casi llora porque el chico le cocinó. O sea, qué aburrido, hermano. Qué aburrido esa pareja, por favor. Claro, y ella dice que Roger King le dijo, pero mi amor, es re común que te cocinen. Y evidentemente, ahí también fue un palazo para sus parejas anteriores, que se ve que no le cocinaban a la china. Dice, es un actor de amor cocinar porque lleva mucho tiempo. Bueno, pero es algo que hacemos todos los humanos todos los días. Yo cociné todo el fin de semana. Claro, pero a ella se ve que nunca le cocinaron. Bueno, pero decir que es alto gesto porque lleva mucho tiempo, pará. Pará, aparte de casi llorar por eso, es un gracias, mi amor, aprecio el momento. Es como que la emociona cuestiones cotidianas que nunca tienen. ¿Qué onda? Puso un lavarropa. Puso un lavarropa, no. Me muero. Cambié un poquito, estoy emocionada. Barrió, saqué la basura. Claro, cosas que la sorprenden porque evidentemente no. Entre Holder y esto no hay nada, es todo lo mismo. Bueno, ahí está, la china y Ryan.